Y sin duda uno de los más grandes atractivos que tiene ExpoCruz es el sector pecuario. Le vamos a comentar los detalles del ingreso del ganado, lo que sucedió el fin de semana. A solo días de la ExpoCruz 2018, las cámaras de Bolivisión presenciaron la llegada del ganado a la vitrina comercial más importante de Bolivia. Conversamos con el gerente general de Asocebu, que nos indicó cuál es el principal objetivo de la llegada y estadía del ganado en la muestra ferial más grande del país. El ingreso del ganado tiene otros procedimientos como es la admisión. Todos los productores que vienen a la feria dentro de los predios, ellos han tenido que hacer cuarentena, ellos han tenido que hacer una serie de muestras serológicas para presentar ante el Senasac. La feria albergará este año 500 ejemplares bovinos cebuinos correspondientes a diferentes razas. Contará con 39 cabañas expositoras, 12 remates, 8 días de juzgamiento y 4 días de concurso de producción de leche con 10 ordeñas. El juzgamiento de ganado inicia el día martes de la raza Brahman y el juzgamiento del giro es lunes y el juzgamiento del girolando es martes. Entonces los animales tienen que ser pesados, también se hacen medidas de circunferencia escrotal, de perímetro toráxico. Hay todo un procedimiento para que el mejor ejemplar salga el gran campeón de la raza. Existen áreas especiales dentro de la feria para la atención y cuidado de estos animales. Entonces ellos tienen un procedimiento de amance para que estén ellos totalmente mansos y obviamente todos los animales tienen que tener esta cama para que ellos estén echados, parados durante todo el tiempo de la feria. Tenemos lugares donde ellos hacen descanso, caminatas para que sea básicamente tratar de imitar el hábitat que ellos están en las cabañas. En el ámbito económico, la ganadería es una actividad muy importante para Santa Cruz y existen expectativas para este año, por lo que la invitación está hecha. Invitamos a todo el pueblo boliviano que vengan, estén con nosotros, conozcan el trabajo del mejoramiento genético que se hace en Bolivia y principalmente el trabajo que hacen los productores de cebuino, que es la genética que actualmente Bolivia está exportando a otros países. Cabe mencionar que visitantes internacionales, entre los que destacan empresarios y ganaderos de Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, entre otros, dirán presente en el evento. Y en el sector del ferial de Bolivisión le vamos a dar la bienvenida al doctor Fernando Valdomar, él es el gerente de ASO CEU y por supuesto que nos va a comentar todas las actividades con detalles para Bolivisión en primicia de lo que va a ser las actividades que se van a llevar adelante del sector pecuario. Bienvenido. Así es, bueno, muy buenos días. Ya estamos desde el día de ayer con las actividades que inician antes de una semana que se inicia y se inaugura la feria. Nosotros ayer, domingo, ya tuvimos el ingreso de animales de las razas Brahman, el Oren, el Oremocho, Gilechero, Girolando. Hoy día se concluye con la admisión. Estamos justamente en estos momentos realizando el pesaje de la raza Brahman que inicia sus trabajos de juzgamiento el día de mañana. Y es uno de los mayores atractivos que tiene Expocruz. Mucha gente visita este sector y ustedes tienen también muchas actividades por realizar como el juzgamiento. Así es, el sector pecuario del campo ferial de Expocruz es uno de los sectores, el segundo sector más visitado por el público. Obviamente la feria nació siendo una feria ganadera y ahora seguimos con ese espíritu de promover el mejoramiento genético que hacen los productores, en este caso, cebuinos. Nosotros tenemos como agenda, mañana ya se inician los jugamientos de la raza Brahman. Al promediar las 16 horas ya tendremos el gran campeón de esta raza y la gran campeona de esta raza. El día miércoles continúan los jugamientos de la raza Nelore, que es la raza más numerosa de Expocruz, que van hasta el día domingo. El próximo lunes tendremos el jugamiento del Giro Lechero y el próximo martes el Giro Lando. Y también mañana ya se inician los remates, que son 12 remates que vamos a tener durante Expocruz de lo que respecta a la raza Cebuinas. Bueno, ¿y cuántas cabañas van a participar este año? Son 39 cabañas y son alrededor de 500 ejemplares de lo que respecta al sector cebuino. ¿Solo a nivel Santa Cruz o también internacional? Nosotros son productores que vienen de todo el departamento de Santa Cruz, pero del Brasil nos visitan productores, nos visitan empresarios. Hay una delegación de productores ecuatorianos, de 22 productores ecuatorianos, que vienen a conocer y estar con nosotros durante Expocruz. Y van a hacer un recorrido también por las diversas estancias que producen genética con el firme propósito de comprar genética nacional. Por ahí nos estaban dando un adelanto, comentándonos también acerca de los búfalos que este año ingresan a Expocruz. Sí, después de varios años, el bubalín nos vamos a tener también durante Expocruz, que en realidad la cantidad global de animales que va a tener Expocruz llega casi a los mil animales, entre ovinos, caprinos, bubalinos, equinos y el sector cebuino que es el más numeroso. Bueno, la invitación entonces para que la gente no se pierda las diferentes actividades para venir a Expocruz en esta versión y visitar el sector pecuario. Así es, nosotros invitamos primero a todos los productores, a todos los técnicos, a todos los profesionales del rubro ganadero, a los estudiantes de las diversas universidades que vengan a compartir con nosotros el jugamiento desde las 8 de la mañana, del día de mañana hasta las 17 horas, todos los días hasta el día martes y al público en general que vengan a compartir con nosotros aquí en el sector pecuario, a que vengan y disfruten de lo que ha sido el trabajo de los productores ganaderos y el esfuerzo que hacen en entrar estos hermosos ejemplares fruto del mejoramiento genético. Eso quiero resaltar, los estudiantes justamente que van a tener la oportunidad de venir, preguntar, tener la información correspondiente con los expertos que van a estar aquí presentes. Así es, importante para nosotros que vengan técnicos y estudiantes son expertos que vienen del Brasil, en este caso vienen cuatro expertos a hacer el jugamiento de la Raza Cebuina, entonces lo esperamos, los jugamientos son explicativos, así que ellos van a poder entender bastante bien por qué se elige un reproductor con mejores características. Doctor Fernando, muchísimas gracias por permitirnos ingresar al sector pecuario y nos vamos a estar viendo estos días. No, gracias a ustedes y lo esperamos durante toda la semana, tenemos también concurso lechero, hay varias actividades, vamos a estar juntos. No, no vamos a perder ninguna, aquí vamos a estar presente en el sector ferial de Bolivisión. Muchas gracias doctor, nosotros tenemos que continuar con más porque Monterrey este año va a estar presente también en Ecocruz cumpliendo sus 30 años, lo celebraron a lo grande el pasado viernes.